... Presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Pues ahí están, ahí están las imágenes. Así fue el anuncio de la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. El proceso va a durar aproximadamente 24 meses. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la decisión después de que la OEA convocara a una reunión para analizar la situación del país. El número de muertos por las protestas subió ya 29, luego de que el día de ayer, lamentablemente, fallecieran dos personas más en una jornada de violencia de manifestaciones. Esta gente no quiere paz. Ellos se metieron en un callejón sin salida y nos quieren meter a todos nosotros en su callejón, en su barranco. La derecha quiere lanzar a toda Venezuela por su barranco de violencia y de odio. Nos vamos a lanzar junto con ellos. Yo quiero paz. Solo con paz vamos a poder superar los problemas que tenemos y los que vengan en el futuro.